Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, en el día de hoy después de unas cuantas semanas vuelvo a jugar en dúo con Yair17 Si, resulta que Yair ayer estaba haciendo un directo larguísimo de más de 30 horas Y yo decidí escribirle para jugar unas cuantas partidas con él Ustedes saben que yo no estoy en región de Norteamérica porque yo juego en Sudamérica Y por eso las partidas que verán a continuación fueron jugadas en la cuenta de un amigo de él Pero obviamente soy yo, es obvio que soy yo Y eso cracks, el día de ayer jugamos un montón de partidas Jugamos como 3 horas o 4 horas y la verdad reventamos Y Yair pasó de estar en Diamante 1 a Diamante 3 Tengo un montón de partidas grabadas con él Y si este video tiene mucho apoyo subiré una recopilación de las mejores kills Y una vez dicho eso cracks, yo sé que hoy salió el pase Hoy no hay video del pase, pero mañana sí que hay video Comprándolo todo completico y usando la skin máxima Así que estén pendientes ahí Denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho Y síganme en Nimo porque este mes tenemos que petarlo ahí Ahora sí que comience la partida con mi hermanito Yair17 Bueno crack, vamos a ganarlas todas caray Hay gente aquí al frente loco Yo voy detrás Ahorita digo que hay ando modo chingón Ahorita no me baja nadie aquí Ojalá Nah wey, como en la primaria wey una vez un pinche morrillo me bajó los pants wey Pinche morrillo Buenas Esa mina es mierda De ahí es aquí arriba wey Cuidado crack, cuidado Hay gente aquí arriba No, pero hay una mina Uy, sí wey Está en el sillón wey Lo maté, lo maté Pero hay más gente aquí afuera loco Sí wey, dale, dale, dale Uy, gente atrás también, miércoles Y gente en carro A la mierda Creo que están haciendo stringer knife Y eso que a mí nunca me atropellan Tienes tres paredes, dos securas Creo que tienes demasiadas curas Ojo No Estoy muerto crack Si me atropella estoy muerto crack No, 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 sigue corriendo No Otra vez la dañaste Otra vez No Buena loco Curate que puede que venga más gente Está aquí al frente Aquí a la derecha Ahí está chiquita Dos cincuenta y cinco Ahí va, va Y un dino Es que se fue corriendo Está en la casa Está en la casa De dos plantas De tres plantas En la planta dos Donde está la cama Cuidado caray Ah no, no, no es el pinche panda Aquí gente Murió uno Buena Espérate crack Espérate crack La garfija Aguanta Está ahí en la segunda planta Ajá, está ahí Dale curate y le entramos los dos Vamos, vamos, vamos Buena Viene, viene más gente Viene más gente Viene más gente Cuidao, cuidao, cuidao Ah bueno Te puse una minilla No es el pinche No es el pinche Aguanta, Kiri Me he pasado Ah ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Bajo, bajo! Enseguida, brother Es que le disparé muchas veces Bueno, bueno, bueno Muerto Güey, pero mataste a él que me mató a mí, ¿o no? Sí, 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 era uno solo Un carro por el puente, una moto Se bajó Se escondió Viene, viene para acá uno, viene para acá uno subiendo Le reventé la cabeza, pero se quedó tocadísimo Ahí lo marqué Se está curando, creo Acá viene uno Ok, buena Vendrá su compa ahora Ya no tiene vida, güey Vamos Uy, güey, le dije que es bien sabroso, güey Buena, buena Pues la cancha de básquet va uno Lo dejá un tiro a este Muerto, muerto Cinco paredes, crack Venga No, aquí conseguí, conseguí un montón aquí Tengo once ahora, ¿y tú? Doce Dale, dale, dale Vamos Uy, llevo seis Yo siete, crack, buena, buena Uy, me tiró Me tiró Ok Tengo el camioncito, ¿verdad? Buena, loco Viene más gente por aquí al frente, por... 120 Marcó gente por aquí, pero no sé exactamente en dónde Aquí parece que mataron a uno, entonces Sí, sí, hay gente arriba en la montaña, crack Ese Lo maté, lo maté A la mano de este pedo que uno lo mató Está va, tielcito Hay uno aquí en la carretera, en la carretera Está muy tocado, está muy tocado Se puso detrás de la pared Muerto Vamos a la zona, creo que ya no queda más nadie, crack Creo Vamos que esta es nuestra, crack Pero había uno con una moto Que se escondió Que debe estar por aquí cerca ¿Qué crees que va a tener ese drop, crack? KW, silenciador Lo chaleco 4 A ver, a ver M249, crack Que lo el cual tiene Jajaja Ok Ve, 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 ve Vamos ¿Dónde está? Está en la casa esa En esta, en esta, en esta ¿En la rosada? Ojo Cuidado, crack Me la estoy jugando, hermano Me la estoy jugando, hermano Me la estoy jugando, bro Dale, chamo Tú puedes No hay nadie, crack Sí, sí están, sí están, pero se bajaron Ok, ok, ahí los veo, vi a uno Cuidado, chamo Se están yendo, se están yendo para afuera Le reventó la cabeza a uno Ahí puso la pared Buena, loco Quedan dos Vamos, vamos Vamos, vamos, quedan dos, no sé dónde están Están aquí Los tengo aquí al frente Tiro al esa, tiro al esa Sí, sí, están aquí abajo ahora Ojo Vamos Tumbo a uno, güey Vamos, falta este Vamos, crack Buenísimo Vamos Mucho kick-ins, güey Mucho kick-ins Vamos Cuando estamos en persona, güey Estas partidas Que yo no me las saco En mi vida, güey And I'm merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own No